Hola, hola, soy la nena. Hola, hola, soy la nena. La nena de Maíta Timí. Vengo a compartir con ustedes una receta. En Venezuela tenemos nuestra propia receta. Ustedes ya vieron en el viaje anterior que nos vamos. Entonces queremos aprovechar estos ocho días que vamos a estar aquí a comer ayakas. Entonces, por favor, acompáñenme en esta receta. La cantidad de pollo fue dos kilos de muslo, un kilo de carne de res y un kilo de costillita de cochino. Vamos a picarlas, las tres se combinan. Mis ayakas solamente van a ser de pollo y de res, pero para el resto de la familia van a ser las tres carnes mezcladas. Bueno, aquí tal esta cantidad me salió. Le agregué dos pechugas más. Están picadas de esta manera, empoderitos. Luego de que las carnes están ya cortadas, procedemos a adobarlas y dejarlas toda una noche hasta mañana en la elaboración de las carnes. El adobo consiste en... Aquí tengo para adobar las carnes, dejarlas por lo mínimo 12 horas para que se maceren. ¿Qué hago yo? Bueno, agarré, compré pimentones dulces, pimentones, chiles, pero no picantes, de todos los colores que conseguí. Este es amarillo, naranja, rojo y este es como un color vino. Me pareció muy lindo. Los probé y son sumamente deliciosos e intenso el sabor. Coloqué para este adobo dos cebollas grandes blancas, un ajo porro, una cabeza completa de ajo mediana, una piospaña. Estos son los adobos principales. Los voy a licuar, perdón, los voy a licuar con aceite de oliva. Ustedes utilicen el aceite que ustedes tengan a la mano. No le agrego en este adobo ni condimento de ninguna especie ni sal, porque la sal lo que hace es deshidratar las carnes. Y yo no quiero que saquen el jugo. Yo lo que quiero es que más bien absorban el adobo que le voy a agregar. Entonces, por lo tanto, este adobo en este momento no lleva sal, ni agua tampoco. Le voy a agregar media taza de aceite o una taza de aceite. Ya cuando la esté cocinando, no necesita agregarle más aceite, sino si acaso un poquito. Entonces, aquí voy a agregar el suficiente aceite, que calculo que para este adobo es una taza de aceite de oliva. Lo licúo y luego viene el otro procedimiento. Voy agregando de a poco los ingredientes. En la parte de abajo coloque los pimientos que son los más jugosos y los más suaves. Y a medida que va pasando el licuado, voy a agregarle las cebollas de cabeza. Esa es la cantidad que le agregué. El aceite también suaviza las carnes, aparte de que ayuda a aromatizar. Queda espesito. El color quizás no se aprecia bien, pero quedó bien bonito. Bueno, ahora sí lo voy a revolver. Falta la cebolla junca que se la voy a agregar picada. La cebolla junca nunca se licúa porque amarga el guiso. Le voy a licuar dos cucharadas de alcaparra y como dos cucharadas también de aceitunas. En este caso son aceitunas rellenas. Aquí están dos de alcaparra, dos cucharadas de alcaparra y dos de aceitunas. Las voy a licuar con otro poquito de aceite y se la agregué. Ya le agregué el adobo, hay que revolverlo bien. De cebollinas picadas, vamos a agregarlo al adobo, a las carnes. Hola, hola. Hoy es el siguiente día. Se dejaron adobando las carnes. Lo que es la hechura de las ayacas, solamente la sabemos los de las olas. En otras partes del mundo también harán sus propios platos. Los tamales en México. Aquí en Estados Unidos el pavo, no sé en realidad bien. Pero nosotros la ayaca supone muchísimo. Cuando elaboramos las ayacas, toda nuestra familia que se entera vienen a visitarnos. Y ojalá que cuando estemos haciendo las ayacas en nuestra casa, no la estén haciendo mi vecino ni mi familia. Porque yo también quiero ser partícipe de esas hechuras. ¿Cómo? Acompañándonos. ¿Cómo? Escuchando nuestra música. Las gaitas venezolanas, las gaitas navideñas, nuestros aguinaldos que datan del origen español. Bueno, la ayaca supone sentarnos en una mesa a compartir un plato que lo disfrutamos muchísimo. Porque es parte de nuestra cultura. ¿Qué supone la ayaca? Diversión, alegría, reunión en familia. Hay un chef muy conocido venezolano que dice que la ayaca es el único plato del mundo que reúne a todo un país, el mismo 24 y el mismo 31, que coinciden con esa comida. Y es nuestra ayaca venezolana. Yo la voy a hacer al estilo andino, al estilo tachirense o gocho. No sé si ustedes habrán escuchado, algunas personas que no sean de Venezuela, la palabra gocho. Nosotros les he botado otra connotación distinta a la que está en el diccionario. Y de lo cual nos sentimos orgullosos. Que api. Para el guiso se necesitan cuatro pimentones de distintos colores, dos ramilletes o dos paqueticos de cebolla junca, cebolla larga, que en otras partes lo llaman cebollín. Un ajo porro, otro apio españa, porque acuérdense que para el adobo utilicé un apio españa, y cuatro cebollas que las piqué finamente. Debo explicar el guiso, porque de verdad no me di oportunidad de grabarlo. El sofrito, luego de que se han integrado todos los sabores y que yo ya veo que tiene la contextura de un sofrito que a mí me gusta, debo enriquecerlo con sabores, porque ese es el punto final o el enfoque final, como lo llaman también. La guinda de la torta. Ese es la guinda de la torta. Ese es el que le da el punto culminante a la yaca. Como yo enriquezca ese guiso, ese sofrito, le va a dar el sabor a la yaca final. Yo le agregué en el sofrito pimienta, por supuesto la sal, un cubito de pollo o un sazonador de pollo, una cucharada. Nosotros en Venezuela se utilizan los cubitos, que equivale a una cucharada de sazonador de pollo, pimienta y una cucharada de comino. El comino no hay que tenerle miedo porque es algo natural. Lo compré entero y lo trituré. Se lo agregué al sofrito. Hay otra persona que le añaden salsa inglesa, que le añaden infinidad de salsa al sofrito. Depende del paladar, depende del gusto al que esté acostumbrado su familia. El sabor tradicional mío en mi familia es el cubito de pollo, el sazonador y la pimienta y por supuesto el masaje. Y lo enriquezco. Luego de que tengo el sofrito listo, lo voy a dividir en dos, para poder comenzar a elaborar lo que verdaderamente se llama el guiso. Estoy ronca porque hemos hablado mucho durante todo el día. El sofrito, el guiso, perdón, de las carnes, con lo comienzo yo en particular de esta manera. Agarro una sartén grande, coloco la mitad del sofrito, coloco las carnes que dejé macerar la noche anterior, el día anterior, con todo ese aceitico y todo lo que lo adobé, que fue todo natural. Lo agrego a fuego medio, un poquito alto y lo revuelvo. No lo dejo cocinar mucho. Debo decir que en los Andes se utiliza el guiso crudo. Las carnes adobadas se hacen las ayacas así, en crudo. Yo voy a decir que es un término medio. Ni lo cocino mucho, ni tampoco lo dejo crudo. Yo agarro, vuelvo a repetir, la mitad de ese sofrito, lo coloco en una sartén grande, coloco toda la carne adobada, la revuelvo y la estoy revisando en la sal, en el punto de la sal. Por eso el sofrito lo hago un poquito salado. Lo revuelvo, lo revuelvo y lo revuelvo y lo dejo aproximadamente unos 15 minutos cocinando apenas. El pollo está crudo, sigue crudo y la carne sigue cruda. Pero allí las carnes botaron parte de su jugo y se mezclaron. Y conjuntamente con el sofrito se unen y da una mezcla muy especial. 15 minutos los dejo sofreír, unirse, mezclarse, lo revuelvo, lo revuelvo, lo apago y termino el guiso con la mitad del sofrito que tengo apartada. Y lo revuelvo. Entonces ese sofrito lo divido en dos partes. Ese es mi guiso. Luego entonces, ahora sí, comienzo a elaborar mi nisan plas. O sea, pongo todo en la mesa donde voy a elaborar mis hallacas para que no tenga que estar preparando. En un lado el guiso, en otro lado la masa, en otro lado las alcaparras, las pasitas, las aceitunas que sirven de adorno. Nosotros la llamamos de adorno porque va encima del guiso. Debo decir que también dentro de esa misan plas preparo un aceite, le coloco onoto, evija, una taza, unas dos tazas de aceite a calentar. Y luego le coloco dos cucharadas de onoto para que este onoto, para que este aceite agarre bastante color. A ese aceite, a ese aceite con color, se lo agrego a la masa para que me quede amarilla fuerte. También se lo agrego al guiso para que me quede un color agradable a la vista y no se vea tan, tan pálido. Y también debo dejar un poco de ese mismo aceite para humedecer mi mano en el momento en que esté elaborando la llaca. Todos los huesitos que había reunido durante toda la semana del pollo, los reuní, los congelé y los utilicé hoy en el caldo. Al caldo le agregué una cebolla, le agregué y le agregué los huesitos. Lo dejé hervir como por, lo dejé hervir como una media hora. Le agregué también a este caldo un cubito de sazonador, una cucharada de sazonador y sal suficiente. Allí, luego de que se realizó el caldo a mi gusto, lo bajé del fuego, lo dejé enfriar y voy ahora sí con ese caldo a elaborar mi masa. Cada taza de harina, una y media de caldo y voy revolviendo y voy revolviendo. Luego de que tengo la textura de la masa a mi gusto, le agrego otro chorro de aceite, porque la suavidad de la masa, el sabor que adquiere la masa, también es fundamental para el sabor de toda la llaca. La masa es la que va a envolver todo el guiso. Vamos a arreglar las hojas. Las hojas es todo un procedimiento. Las hojas de plátano. Esta es la hoja. Nosotros calculamos más o menos el tamaño de la llaca que queremos. Yo utilizo dos aproximadamente de esta hoja. Casi todas son del mismo tamaño. Todas tienen que ser casi del mismo tamaño. Casi todas son del mismo tamaño. Bueno, el primer paso es agarrar aceite anotado con color y se barniza la hoja para que quede la masa brillante cuando quede la bolita. Me vuelvo a humedecer los dedos, las manos y extiendo bien. Si ustedes tienen el aparatico, dice que hacen tortillas, yo lo tengo, pero lo hacen para que quede más delgada la masa. Le colocan suficiente guiso. Le colocan una aceituna, varias pasitas. Varias pasitas y alcaparras. Alcaparras no mucho porque son saladitas. Y yo le estoy colocando cada una un pedacito de tocino. Viendo. Trato de unir las capas de arriba con las de abajo. Le doy la vuelta. Oprimo aquí para llevar todo al centro. Y listo. Le vuelvo ahora a colocar otro para que se lleve bien. Pero ahora sí la hoja en diagonal. Le voy cuadrando para que me quede la forma bien bonita. Y ya están listas para amarrar. Amarran ahí, ¿no? Vamos a amarrarla, de verdad. Porque Fabiana es la que está amarrando. Pero yo calculo más o menos que esta es la distancia que se va. Unir las capas. Hay otro amarrado que lo hacía mi mamá, otro, perdón, otra envoltura que lo hacía mi mamá y era de esta manera. Las andinas son cortitas, las ayacas andinas. Vamos a verla, ya va, pues se le coloca en mis ojos de río y ahora me tiene que ir usando otra cosa, no se va, siento otra cosa, no se va, siento otra cosa, no se va. Ajá, entonces no se toma sino, este, la diagonal de la hoja, se unen las dos, se hace de esta manera, queda una barriguita, no llego hasta el último y voy encerrando las hojas. A mí de esta manera, la acuesto, pero a mí es que me hace más difícil cuadrar la talla que me quede derechita. La presentación es sumamente importante cuando uno lo lleve a la mesa, cuando lo coloca el plato, porque quede bien bonita el plato, entonces aquí queda más cortita. La otra es más planita, igualito el mismo procedimiento, doble ojo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, también hay un amarrado de tres líneas. Ah, hay un amarrado de distintas maneras, hay un amarrado, pero yo solamente se hace de esta manera, lo puedo, bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Cuando le coloco sal al agua, entonces los sabores de la hallaca, a pesar de que están bien amarradas, a pesar de que están bien envueltas, se van a escapar. Mientras que la sal no permite, que la sal dentro del agua no permite que se escapen los sabores de esa hallaca. Cuando está hirviendo el agua, coloco mis sabores de la hallaca en forma plana, no las voy a colocar de medio lado, las coloco de acostadita para que no pierdan la forma. Unas así, otras así, para que no pierdan la forma. Las dejo hervir, como están casi crudas, o sea, crudas, totalmente crudas, las dejo hervir yo dos horas. A esta hora, todas las personas que hacemos hallacas en Navidad, olemos ya al final hallacas, ese es el olor que nos impregna a esta hora. Estamos cansados, si hay gente mirando, observando, porque es bonito, es el momento de reunir a las personas. Y contamos anécdotas, contamos parte de la historia, como hacían nuestras madres las hallacas, como es el momento de reunirnos, de compartir, aparte de que lleguen otras personas a visitarnos. Y se hace un día muy agradable. Para la persona que lo hace, es un poco agotador, porque está desde la mañana, tratando de arreglar la misa en plazo, todo ordenadito, e ir limpiando a medida que se van elaborando las hallacas. Vamos a ver, todavía está muy caliente. Recién bajadas de la olla, no son muy buenas para, porque no se ha consolidado la masa. Pero vamos a ver. Trehor, ponga cuidado. Trehor, ¿qué estamos haciendo? Pai. Pai no, ayaca. ¡Ay, qué olor tan divino! Probando las primeras hallacas. El aroma fue espectacular. Lista. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Soy la nena, la nena. Ay, ya, vaya.